Gana, 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 Gana. Todos celebran, inclusive el rival, la selección de Gana sale feliz junto con todos los aficionados de Portugal y de todos los países que se han dado cita precisamente aquí en Doha, Qatar, en el estadio 974 en donde se está llevando a cabo la salida, finalmente, tras el partido en donde gana Portugal tres goles por el primer héroe. sin duda fue Cristiano Ronaldo, el que para mucho es el mejor de este planeta después de haber ganado balones de oro Champions League y ahora todos los que ganan en su Copa del Mundo de ganas aquí precisamente en el Mundial de Qatar, en donde estamos realizando una cobertura especial, tanto de José Ibarra, las páginas de siempre en la noticia y las colaboraciones directamente con Badabundo, ganas, sales feliz son los que han puesto el ambiente pero en la cancha fue finalmente Cristiano, el que anota por la vía del penal, el primer tanto que convierte desde los once pasos que es una jugada que él mismo trabajó después fue el mismo Joao Félix el que convirtió el segundo y por último también se hizo presente en el marcador Leao, a pase de Bruno Fernández que recién había entrado de cambio obviamente también hubo respuesta por parte del equipo africano que logran convertir uno y dos y se quedaron a poco incluso de parte esto es parte del ambiente que se vive en una copa del mundo y como una estrella internacional puede acaparar tanto la atención de la ofición evidentemente a pesar de que salió de cambio al minuto 87 Cristiano Ronaldo fue fuertemente ovacionado por todo el estadio el ambiente lo pusieron precisamente precisamente los aficionados apreciarlo claramente pero dentro del inmueble en la cancha el fútbol lo puso en su mayoría precisamente el selectivo de Portugal y a través de la afición que terminó ovacionando a Cristiano y todo su conjunto en este grupo Portugal se ubica con los primeros tres puntos mientras que Corea del Sur y Uruguay como empataron tienen un alto el boleto realmente da altas posibilidades a Portugal para que avance a la siguiente ronda y el segundo boleto pues creo que tendría que estar entre Corea del Sur y Uruguay dependiendo de lo que puedan llegar a hacer vean nada más aquí está finalmente la afición de Portugal como salen contentos Cristiano fan Cristiano Ronaldo fan from India from India can you do it you you cristiano Ronaldo CR7 only one king in football CR7 ven eso que les comento no necesariamente son aficionados de Portugal como es una estrella de carácter internacional hay muchos aficionados mexicanos latinoamericanos compadre a ver ven de México de México de la ciudad de México que tal la participación de Portugal y de Cristiano llama la atención sin duda de todo claro todo el mundo quería ver a Cristiano y celebrar así si muy bien amigo gracias gracias ahí lo tienen ustedes Cristiano es el gran héroe en esta primera jornada de la fase de grupos en Qatar 2022 seguimos con esta cobertura especial para Badabum siempre en la noticia y un servidor José Ibarra con producción de Guillermo Medina